Después de casi tres años de producción, la nueva película animada de Disney, Wifi Ralph, llega a las salas mexicanas este 23 de noviembre. La producción del largometraje representó grandes retos para los directores Phil Johnston y Rich Moore, quienes la calificaron como lo mejor que se ha hecho en animación en Disney. Creo que ambos empezamos a sentir, ok, tenemos una historia importante para contar aquí, y me empecé a sentir emocionado. ¡Oigan amigos! ¡Desciende! Ralph, ¿te volviste el loco? Enciende los motores y pisa el acelerador señorita, porque la nave ya va a despegar. Bueno, sinceramente, hay grandes desafíos tecnológicos para hacer el filme, que Rich y yo no realmente no se conocen. Porque el filme es el más grande film que ha sido realizado en Disney Animation, hay escenas donde hay un millón de personajes en una grabación. Tú vienes con nosotros, niña. ¡Suscríbete al canal! Creo que mucha gente no se cuenta de cómo mucho tecnología tiene que ver con los filmes animados. Todos se piensa de las historias, los personajes, la música hermosa, pero en Disney, solo tanto atención de la tecnología y la arte. Tienen que trabajar hand-in-hand para estas cosas funcionan. Y no pudiéramos hacer este filme seis años atrás. Seis años atrás, el filme que hicimos fue como lo grande que pudimos hacer. Para incluso imaginar, como hacer este filme seis años atrás, la gente diría que, ¡Eres crazy! Es como, no podemos hacer eso. Pero ahora tenemos software, como lo hablamos, que puede crear estas vistas y escenas que son tan llenas de información, que es muy emocionante. Porque dijimos que si hacemos un filme sobre la Internet, como vemos en esta foto aquí, tiene que ser grande. Porque todos saben que la Internet es enorme. Así que vemos millones de personajes en pantalla, millones de vehículos, sabes, en una foto. Y la información está toda ahí. Si zoomas, puedes ver los caballos en la cabeza de estos personajes. Esto es algo que no pudiéramos hacer hace tres años. Así que mucha tecnología fue creada en la creación de este filme. Wi-Fi Ralph expone una historia de amistad, sobre dos personajes que piensan que son exactamente iguales, pero con puntos de vista distintos. Y del cómo se encaminan a conseguir sus sueños en una divertida aventura para toda la familia. Y para él es el... Con información de Armando Péreda e Isa Castruita, Notimex. ¡Suscríbete al canal!